Ok, estamos aquí con Brian Meyer. Brian, bienvenido. Cuéntame cómo te sientes, acabamos de verte en el panel de Latin Trap. Cómo te sientes de haber estado primeramente a tan corta de edad aquí en los Billboard Lines y luego en un panel sobre Latin Trap. Me siento muy feliz, me siento muy sorprendido, en verdad, con todo lo que está pasando en mi carrera y muy contento de estar aquí aprovechando, ya tú sabes, poniendo todo en las manos de Dios, dandole gracias a Dios por estas las bendiciones que me está dando y estoy ready para darle la mejor música a los fanáticos. Estamos aquí en Latin Billboard. Vamos a romper, estamos aquí con Brian Meyer. Me siento bien y contento, en verdad. Ahora, para la gente que tal vez no sepa la diferencia entre el reggaetón y el Latin Trap, cuéntame un poquito, en unas cuartas palabras, cuál sería la diferencia entre el reggaetón y el Land Trap. Mira, Latin Trap es un género que nace en Atlanta que, a diferencia del reggaetón, es un poco más lento, más oscuro. Habla de la calle, de la droga, de la violencia, ¿me entiendes?, en la calle y el reggaetón, ¿me entiendes?, básicamente ya se parece a algo pop, ¿me entiendes?, el reggaetón ya lo están llevando demasiado bonito, ¿me entiendes?, y el Trap es algo que es así, es lo que es, es realidad, es explícito, es lo que está pasando en la juventud hoy en día, ¿me entiendes?, es lo más que está dominando. Por eso es que yo tengo 19 años y por eso es que se me hizo tan, ¿sabes?, se me hace tan fácil, ¿me entiendes?, como por decirlo así porque estoy en esta edad, ¿me entiendes?, y esto es lo que está pasando en la juventud hoy en día. Cada día vemos más, lamentablemente, ¿me entiendes?, criminalidad y cosas, ¿me entiendes?, pero eso es lo que está dominando y no, yo lo veo como un negocio, ¿me entiendes?, porque gracias a eso fue que entré a esto de la música y ya tú sabes. ¿Land Trap es el género que siempre habías querido cantar o antes habías mostrado interés en algún otro género? Pues mira, yo quería ser cantante desde siempre, pero nunca, nunca supe de chamaquito que cantante quería ser, hasta que me senté a escribir esta canción, la primera canción que hice, que fue la de Esclava, y de ahí me encontré yo, ¿sabes?, me nací, ¿sabes?, de ahí fue que me hice y de ahí soy, de ahí es lo que voy a hacer, y voy a hacer reggaetón, también sé hacer reggaetón, gracias a Dios, puedo hacer otros tipos de música, y vienen muchas músicas diferentes, muchas otras cosas distintas de Brian Mayer, pero sí, yo soy Trap, soy lo que soy yo. Y ahora para terminar, esa era mi próxima pregunta, ¿qué sigue ahora para Brian Mayer ahora en este 2017? Nacho, ahora vienen un montón de featuring, vienen un montón de canciones mías, porque en este año que está pasando, que pasó ya, solo lo que tengo en la calle son featuring, pero no míos, ¿me entiendes?, salgo en las canciones de otros artistas, y este año me puse para canciones que sean mías, los temas son míos junto a otros artistas, ¿me entiendes?, y ahora vienen, vienen muchos temas, junto a Farruko, viene el tema junto a Añejo, el tema junto a De La Leto, junto a Vaponi, saco un tema con Noriel Acemoco, que se llama Vas en pa' acá, y vienen muchas canciones, vienen muchos temas, muchos videos, mi disco sale este año, vienen muchos conciertos, quiero seguir trabajando, todos los días me levanto con ganas de trabajar más, y aprovechar todas las oportunidades que Dios me ha estado dando. Para estar al tanto de todo lo que tú estés haciendo, cuéntale a todos tus seguidores, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Ok, mira, mi Instagram es Bryant, con dos T, Myers, mi Snapchat es Bryant Myers normal 18, Bryant Myers 18, y mi Twitter, Bryant Myers, mi canal de YouTube, Bryant Myers, mi Spotify, todo Bryant Myers, igual Bryant Myers, la oportunidad. Perfecto, mucho éxito Bryant. Gracias por ver el video.